Mi nombre es Freddy Omar Moreno, soy médico del Hospital del Rosario de este municipio de Ginebra y representante legal de la Fundación San Martín de Porres. Nosotros como Fundación San Martín de Porres somos una entidad sin ánimo de lucro que nos hemos dedicado a hacer trabajo solidario en equipo y a buscar corazones solidarios como los que tenemos hoy en día en este hogar geriátrico. Asistimos a esta institución a una amable invitación que nos hicieron nuestros compañeros capellanes de paz a realizar esta jornada mediante la cual estamos interactuando con nuestros abuelos realizándoles un día diferente, actividades lúdicas, jornadas de salud y bienestar. Asimismo agradecemos a todos y cada una de las personas que se han unido a esta noble causa haciendo sus aportes, bien sea con trabajo como podemos ver, peluquería, arreglo de uñas como asimismo con bienes de consumo y todo lo demás que pueden necesitar nuestros abuelos. Es una labor muy bonita y estamos aquí para servirles. Agradecemos todo su apoyo y toda su colaboración que nos puedan brindar.